Yo me siento muy orgulloso porque mi hija se acaba de decidir, pero gracias a Dios, es todo lo que le puedo decir. ¡Vámonos, Lalo! Bueno, yo creo que no es mejor momento para agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado siempre, en buena y en mala. Pero quiero agradecerles a Dios que me inició como madre de estos seres, que para mí los son todos. Con profesión y con profesión han llegado mi vida. Y espero que lo que hemos podido darles sea para ellos, de aquí para adelante, su camino. Es todo lo que les vamos a dedicar y que ellos sepan valorar. Gracias. ¡Con agua, hermana! Una gran herencia, una gran herencia porque como restancias que debemos de enseñar, no regalar las cosas, sino enseñar a obtenerlas.